A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 23 de marzo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la jornada se presenta en el periodo diario de la acción del grupo Argos Ordinaria. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y antes de comenzar con nuestro resumen técnico, les recomendamos visitar su plataforma informativa. En esta ocasión iniciamos nuestro análisis con la acción del grupo Argos Ordinaria, que abandona su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico quedaría ubicado en los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 10.000 pesos. En este marco de tiempo se establece un desplazamiento lateral. Por su parte el índice MSCI Colcap, que mantiene como soporte técnico diario los 1.100 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1.200 puntos. Para este marco de tiempo conserva una estructura lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado a los 30.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 34.000 pesos cercana a los 34.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico diario ubicado a los 26.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 31.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa una tendencia lateral. La acción de la BBC con un soporte técnico diario ubicado a los 8.500 pesos, que se establece por estas dos velas yuxtapuestas, y una resistencia cercana a los 10.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene alcista. Proseguimos con la acción de Celsia, que mantiene como resistencia técnica diaria los 3.000 pesos, este último nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una zona de soporte técnico cercana a los 2.700 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los 3.100 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una zona de soporte técnico ubicada en los 2.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que mantiene como soporte técnico diario los 11.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 12.000 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de Ecopetrol, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, resistencia técnica cercana a los 2.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 2.300 pesos. Recuerden que este nivel técnico está demarcado como una zona de alto volumen a precio. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que mantiene como resistencia técnica diaria los 1.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 1.380 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, que mantiene como resistencia técnica diaria los 63.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 55.000 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 38.000 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y ajustada al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicada en los 32.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para este periodo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de ISA, que presenta como soporte técnico los 14.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 16.800 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Mineros, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 2.000 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como soporte técnico diario los 46.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 59.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los 520 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 600 pesos. Para este marco de tiempo, su desplazamiento continúa siendo lateral. Proseguimos con la acción de Banco Colombia, que conserva como nivel de soporte los 26.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una zona de resistencia técnica cercana a los 28.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción de Cementos Argos Preferencial, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 2.350 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte cercano a los 2.100 pesos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que establece un nivel de resistencia técnico diario ubicado en los 10.900 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su bema de 20 días, en cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 9.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alta Vivienda, con un soporte técnico diario ubicado en los 20.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que corresponde a niveles no visitados desde el año 2015, y una zona de resistencia técnica demarcada en los 24.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, su tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Alguardo, con un soporte técnico diario ubicado en los 20.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 6.500 pesos. Este último nivel técnico se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alguardo, con un soporte técnico diario ubicado en los 10.100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 11.000 pesos. Para este periodo de tiempo, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Promigas, que se ajusta a su nivel de soporte técnico ubicado en los 4.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 4.380 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia permanece bajista. Finalizamos nuestro informe técnico con la acción de Terpel, que mantiene como resistencia los 8.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.